Bien, ya estamos en Más Salud, vamos a hablar de las varices, pero en los hombres, ¿no? Con esa variación. Estamos con la especialista Enma Guzmán, a quien agradecemos, por supuesto, estar con nosotros. Doctora Guzmán, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, coméntanos, por favor, el tema de las varices en los hombres, ¿no? Que generalmente uno puede pensar que más ocurre en las mujeres, pero hay un buen porcentaje también de hombres que son afectados por este tema, ¿no? Por este problema. Bueno, sí, las varices son una enfermedad muy frecuente, pero en mujeres. Es más frecuente en mujeres porque, por toda la condición, ¿no? El tema hormonal, el tema del embarazo, que es un factor importante para desarrollar varices, se da más en mujeres. En el tema de hombres, cuando se diagnostica una varice, generalmente, generalmente, estas tienden a complicarse mucho más, por dos factores. A ver. Uno es que los hombres tardan en ir al médico, ¿no? La mujer, nosotras vemos una pequeña dilatación varicosa, una araña pequeña en las piernas, y acudimos al especialista, sea por tema estético, por temas de síntomas, acudimos al especialista. Por mayor preocupación, digamos, por la salud. Por mayor preocupación, exactamente. En cambio, los hombres no. En cambio, los hombres... La resistimos. Exactamente. Nos demoramos en ir, ¿por qué? Exactamente, no sé, tendríamos que preguntar eso a todos ustedes, ¿por qué se resiste? Entonces, ese es uno de los factores que hace que el paciente de sexo masculino demore en ir al especialista. Y segundo es que, hasta el momento, los trabajos más forzados, más pesados, lo están haciendo en la mayoría los hombres. Entonces, eso también condiciona que desarrollen más varices, y con la otra condición, que demoran en ir al médico, generalmente se presentan ya en fases complicadas, ¿no? Y hay un porcentaje, doctora, más o menos, entre las mujeres y hombres que padecen de este tema, ¿no? ¿Aproximado? Sí, más o menos. De cinco mujeres, uno es hombre. De cinco pacientes, cuatro son mujeres, uno es hombre. Hablamos de un 30%, quizás, 35% de hombres afectados por este tema. Exacto. ¿Y por qué? Ya ha mencionado algunas características, ¿no? O algunas motivaciones de esto, pero para explayarnos un poco más. ¿Por qué se origina esto? ¿Una cuestión hereditaria también puede ser? Sí, definitivamente las varices tienen un componente hereditario. Mamá, papá que tiene varices en la familia, más frecuente que los hijos sean varones o mujeres desarrollen las varices. ¿Hay más probabilidades? Hay más probabilidades. Pero, aparte del tema genético, también tenemos los hábitos. El trabajo, muchas veces el estar mucho tiempo parado, mucho tiempo sentado, es un factor importantísimo para desarrollar varices. También el sobrepeso, ¿no? El sobrepeso, la obesidad, todo eso va a hacer que la circulación venosa sea dificultosa y por ende desarrollen las varices. Otras complicaciones en el tema que es más frecuente en mujeres, como ya mencioné, el tema hormonal es importantísimo. El utilizar por muchos años anticonceptivos orales también predisponen a mayor riesgo de realizar varices. ¿Ah, sí? Exactamente. ¿Y por qué eso? Por las hormonas, por la cantidad de hormonas que tienen los anticonceptivos orales. Estas hormonas hacen que el tejido venoso sea más susceptible a dilatarse y por ende más susceptible a desarrollar varices. Es por eso que si una paciente está utilizando anticonceptivos orales, tiene antecedentes de familiares con varices, le recomendamos cambiar de método anticonceptivo. Ajá, bueno, importante ese tema. Doctora, ¿y es cierto que las personas que trabajan en lugares donde hay, digamos, altas temperaturas, eso también complica el tema o puede generar varices? Sí, efectivamente. Otro factor importante es el calor. El calor hace que nuestros vasos sanguíneos, nuestras venas, se dilaten mucho más fácil. Es también por esto que en verano tenemos mayor incidencia de pacientes con varices, porque el calor del verano hace que las varices se dilaten más y por ende las molestias y los síntomas se incrementen. Pacientes que están parados mucho tiempo, por ejemplo, pacientes que trabajan en cocina, pacientes chefs que trabajan en cocina, están en altas temperaturas y parados todo el tiempo. Peor. Entonces, tienen dos factores de riesgo importantes y bastantes pacientes que vienen con estas condiciones a hacerse el tratamiento de las varices, ¿no? Por ejemplo, en esos pacientes es importantísimo recomendarle uno de los tratamientos que tenemos que son la elastocompresión, que son las medias antivarices. Ajá. Importantísimo, ¿no? O sea, ellos sí o sí tienen que utilizarlas diariamente estas medias especiales. Exactamente. ¿Cómo son esas medias? ¿Qué es lo que tienen? A pesar de que no tienen varices, estos pacientes tienen que utilizarlas. ¿Qué es lo que hacen estas medias? Ah, como un tema preventivo. Como un tema preventivo, exactamente. Porque ya son dos factores que están predisponiendo a que ese paciente en cualquier momento lleguen a desarrollar varices. Me preguntas, ¿qué tienen estas medias? Bueno, estas medias son compresivas. Muchos pacientes vienen a la consulta y dicen, doctora, pero si me va a comprimir las piernas, va a dificultar mi circulación y va a empeorar. Todo lo contrario, como vamos a hacer la analogía del sistema venoso con un canal de agua. Estos circuitos de agua tienen que ser rectos por donde el agua tiene que transitar normalmente. En este caso la sangre tiene que transitar normalmente desde la punta del pie hasta el corazón. Ya. Cuando se produce una varice, este canal se dilata, ¿no? Se dilata y se hace como una bolsa que lo vemos en la figura. Y esto hace que la circulación venosa, que la sangre se retenga y no sea una circulación adecuada. Las medias antivarices a las medias compresivas hacen que esta dilatación del conducto nuevamente se vuelva a su diámetro normal. A su causa normal. A su causa normal, exactamente. Y al hacer esto hace que la sangre circule normalmente y eso va a evitar que siga dilatando el conducto y va a evitar obviamente los síntomas que son los que me dan justamente la retención sanguínea. Y esa media puntualmente lo que hace es que apretar, ajustar toda la zona completa. Exactamente. Es una media que comprime desde el tobillo hasta la parte superior, ¿no? Ajá. De forma uniforme, digamos. No, la compresión mayor está en el tobillo. Ah, en el tobillo. Ajá, en el tobillo porque ahí comienzan las venas importantes que se van a dilatar en el caso de las varices. Desde ahí empieza la compresión que va bajando, progresivamente va subiendo, ¿no? La media. Este tratamiento es muy importante para todos los pacientes. Como te menciono, a pesar de que no tienen varices, pero tienen ya factores de riesgo que he mencionado, importantísimo utilizarlas para no desarrollar las varices. Y ese es un tema preventivo, netamente, ¿no? ¿Qué otras acciones, digamos, de prevención debemos o podemos hacer nosotros para evitar las varices? Ya. El ejercicio físico. El estar en movimiento constante va a hacer que la circulación también mejore y por ende el riesgo de hacer varices disminuya. Si tengo familiares con varices y yo estoy empezando las varices, el hacer ejercicios, salir al gimnasio, ejercicios cardiovasculares, el salir a correr, el hacer el spinning, el bailar, aeróbicos, todo eso me va a ayudar a que esta condición no se desarrolle o demore en desarrollarse. Básico. ¿Qué más? Sí, básico. ¿Algo más? Sí, la alimentación. También la alimentación es importante, incrementar agua, verduras, frutas, todo eso me mejora la circulación en general y por ende la circulación venosa también. Y, por ejemplo, el ejercicio es para cuestión preventiva en general, pero para los que tienen también varices en menor nivel, digamos, pero para los que ya tienen o están complicados con este tema también tienen que hacer ejercicios con mayor razón. Sí, sí, efectivamente. O sea, no hay limitación en ese sentido. No, no hay limitación. El paciente que ya tiene varices, aparte del tratamiento de acuerdo al grado de varice que tenga que se le indique, utilizando sus medias antivarices puede continuar con su rutina de ejercicios normal. ¿Y cuáles son los casos, digamos, más graves que ha podido ver usted en torno a esta situación? ¿En cuánto? Porque a veces se ve así como una suerte de racimo, ¿no? Sí, bueno. Vamos allá de la cuestión estética que es fea, digamos, implica ya entiendo una cuestión de salud, ¿no? Claro, sí. En el tema de las varices lo más importante son las complicaciones que nos trae el no tratar las varices. ¿Cuáles son las complicaciones? Una de ellas que es crónica es, por ejemplo, una úlcera varicosa. Son heridas que se forman en las piernas, en los pies, cuando no se trata la varice. Estas heridas suelen ser crónicas. Demoran o duran años, 10, 20 años. La característica de esta úlcera es que se cierra la úlcera, se cura y de cada uno o dos meses se vuelve a aperturar. Se cierra y está en ese proceso todo el tiempo hasta que no tratamos definitivamente la varice, ¿no? Que es la causante de la úlcera. Otra complicación importante es la formación de coágulos en las venas que se llama tromboflevitis. Esta formación de coágulos sí es muy importante porque nos puede predisponer a infección y a complicaciones más severas. Y esas complicaciones hay que evitar si nosotros hacemos un tratamiento adecuado y oportuno de las varices. O sea, es una cuestión, digamos, estética, sí, pero sobre todo más importante es un tema de salud puntualmente, ¿no? Sí, incluso las varices que están en los primeros grados, las que les llamamos telangiectasias o arañas vasculares, no solamente son estéticas porque en algunos pacientes condicionan a molestias. Ya empiezan a doler, a generar pesadez en las piernas, a generar comezones, cosor, calambres, adormecimientos, que son los síntomas de las varices. Incluso estas varices de primeros grados nos condicionan a estos síntomas. Y no solamente son estéticas, también son cuestión de síntomas, ¿no? Claro, y mencionaba los síntomas, ¿no? Ya dolor, ardor. Pesadez. O sea, como que uno siente las piernas cansadas. Sí, como que siente que literalmente, como decimos, como si estuvieran cargando plomo en las piernas. Sienten pesadas las piernas. Sienten comezón, les pica las piernas. En las noches están, los pacientes les pica demasiado que empiezan a frotarse con las sábanas, con las frazadas, y ahí condicionan a que se desarrollen las heridas, por ejemplo, ¿no? Esos son síntomas ya, digamos, inequívocos, se podría decir, de que algo está fallando y que es muy probable que sean varices. Exactamente. Son síntomas muy frecuentes en las varices. Y el tema ya de los tratamientos, doctora, ya nos ha contado el tema de la prevención, pero en el caso ya, bueno, nos descuidamos, en fin, y estamos con este problema. ¿Qué se hace? ¿Qué podemos hacer? Bueno, para resumir, tenemos tres grados de varices, leve, moderado y severo. Cuando ya la varice está en grado severo, que lo corroboramos con un examen que se llama ecodopler, ecodopler venoso, ya el tratamiento probablemente sea cirugía, sea quirúrgico. Pero cuando estamos en los primeros grados, leve, moderado, hay alternativas de tratamiento. Por ejemplo, la escleroterapia, que es un procedimiento donde se inyecta una sustancia en la misma vena y progresivamente las vamos borrando, las vamos eliminando a las venas, ¿no? Otros tratamientos son la flevectomía o la exéresis o ablación de las venas con anestesia local, que también se hace en los consultorios. Y definitivamente hay tratamientos médicos y las medias de compresión que también sirven como preventivo y como tratamiento. Y esta prueba, ecodopler, dijo, ¿no? ¿Cómo se realiza? ¿En qué consiste? El ecodopler es un examen de ecografía del sistema venoso. Son la ecografía como la ecografía que hacemos en una mujer gestante, similar, pero es en los miembros inferiores. A nivel de las venas. Entonces analizamos la anatomía de las venas de los miembros inferiores y también la funcionabilidad de estas venas, cómo me están funcionando. Es un examen completo. Es un examen completo que se hace desde el tobillo hasta la región inguinal de ambas piernas. Y cuando es puntualmente cirugía, lo que buscan es retirarlo, sacarlo. Claro. En toda varice, toda vena que ya se denominó varicosa, el tratamiento es la eliminación de la vena. Porque esta vena ya no me está funcionando, ya no está cumpliendo su función. Más bien me está produciendo molestias. Entonces el tratamiento es la eliminación de la varice, ¿no? Y si yo me he sometido a esta cirugía, ¿puede ser que también por descuido otra vez genere el mismo problema? Sí, esa es una muy buena pregunta. Porque hay pacientes que vienen a la consulta y se les realiza el tratamiento. Y si es que el paciente no cumple con las medidas higiénico-dietéticas que se le menciona, el paciente puede volver a realizar varices. Porque así como han desarrollado varices, tenemos venas que están sanas, venas que están cumpliendo su función. Pero si yo sigo trabajando parado, en calor, no utilizo mis medias antivarices, es muy frecuente que puedan desarrollar varices. No con la severidad del inicio, pero sí es frecuente que vuelvan a desarrollar varices. Perfecto. Bien, doctora Guzmán, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Ha sido Emma Guzmán. Sí, diga. Quería agradecer a la revista Salud en Casa por la invitación. Y también para cualquier consulta, estamos en Girón, Coronel Segarra, 1085, Consultorios Médicos. O pueden llamar al número 470-2461. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. 12 y 52, cerramos más salud.